Mis queridos Mice, en el video del día de hoy vamos a hablar de dos llaves que son necesarias para acceder a frecuencias altas y estas son el perdón y el auto perdón. El primer trip que tuve de Candy Flip me enseñó algo bastante valioso, de hecho este fue uno de los trips que fueron más duros e intensos. Este trip en donde yo me sentí con esta necesidad de perdonarme, de perdonar absolutamente a todas las personas que me hubieran hecho algún daño ilusorio o ese daño que yo hubiera hecho a algunas personas, como redimirlo y fue cuando entendí esto, cuando realmente lo acepté. Te sientes completamente liberado mentalmente de todo problema o estrés ilusorio que te provoque el juego de la vida y fue aquí en donde entendí que la libertad está aquí adentro, no está realmente afuera. En este trip que para mí fue bastante valioso, bastante increíble, bastante agradable, entendí que para avanzar a dimensiones más arriba, arriba de las 5 es necesario no estar cargando con todos los problemas, con problemas que no te corresponden, con sentimientos que no te corresponden y que nada ni nadie tiene que perjudicar esa paz interna, que todo lo demás es externo, que simplemente tú reaccionas, que tanta energía te drenan. Y es muy importante no estar cargando con nada, con absolutamente nada y haber perdonado a todos. Haberte perdonado a ti mismo también es bastante necesario porque si no, uno no puede avanzar a las frecuencias, uno no puede estar como que muy bien un día sí y muy mal un día no. O sea, tú tienes que estar siempre bien, siempre tienes que ser, siempre tienes que estar, todo es todo está, mis queridos maíz. Y fue aquí verdaderamente en donde me di cuenta que nada estaba pasando, o sea, que nada estaba pasando en mi ser, que todo era mental y fue realmente haber tirado un gran costal y sentirme completamente liberado. Este primer viaje de Candy Flip realmente fue increíble. Fue en estos últimos viajes en donde me di cuenta que perdonándome a mí mismo por todo lo que yo hubiera hecho en el pasado, en ese pasado ilusorio, ya no existe. Este nuevo Mariano que hay ahora es el Mariano de Loy, el Mariano que existe únicamente ahorita y que simplemente tengo que disfrutar de esta experiencia llamada vida, que no hay error. Y parece que estos vídeos son también como mensajes hacia mí mismo también porque yo los veo y también digo, Mariano, cierto, acuérdate de eso. Esto de desprogramarse es un proceso que hay que hacer poco a poco, no esperemos que vaya a ser así de la noche a la mañana. Hay cosas que hay que trabajar, hay cosas que siempre hay que estar trabajando internamente, que siempre hay que estar autoanalizándonos. Y si hay algo de lo que no te guste contigo mismo, lo puedes cambiar, siempre lo puedes cambiar, siempre puedes ser otra persona. Lo que opinen externamente de ti, pues finalmente es externo, te tiene por qué importar y es aquí donde entra el perdón. Porque es un daño ilusorio que ya ahorita no está, ahorita tú eres otra persona, tú puedes ser otra persona y no necesitas cargar con esos rencores, no necesitas cargar con todas esas emociones negativas que no son tuyas. Tú no sabes si a la otra persona le vale cacahuate, está pensando tal cosa o no. Tú tienes que concentrarte en ti y todo el daño que ya te hayan hecho pues está en el pasado y todo lo que tú creas que va a pasar también está en el futuro, tampoco existe. También está este perdón que es el perdón hacia todo el mundo, hacia todo el tablero en general que muchas veces estamos cargando con esta actitud diciendo No, es que el mundo está muy mal, ¿cómo puedo estar yo también si el mundo está acabándose? Y yo estoy aquí en mi cuarto. Si tú quieres cambiar todo lo que está sucediendo en el mundo, lo primero que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Esto es muy, muy importante. Tú te tienes que perdonar a ti mismo y a todos los demás y a tu entorno en general porque finalmente las cosas tienen que ser como tienen que ser y esto es muy importante y esto sí lo he entendido en Trips que finalmente cuando uno realmente acepta estas frecuencias, estas emociones, este perdón y este autoperdón, sí siente que te estás liberando de algo que no te corresponde e inmediatamente te sientes en otra frecuencia, inmediatamente te sientes en otra actitud, una actitud que puedes tú ya hacer sin psicodélicos porque ya sabes cómo se siente y tú dices yo ya no quiero volver a esas emociones, ya no quiero volver a ver las noticias, pues si veo las noticias yo ya sé que compro, sé que no compro, que no hay que comprarle nada a las noticias porque finalmente no están informando nada, nada están informando, las noticias solamente implantan realidades y esa es su función exclusiva, no informar nada. Y finalmente nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos lo que está pasando, todo lo que sucede porque finalmente es juego de cada quien, cada quien se hace su realidad y sin embargo uno decide a qué tanto le entrega energía o sus emociones dentro del juego, dentro de todas las cosas que están pasando. Si tú estás enfocado en todo lo que está pasando en las noticias, en los miedos, te vas a dar cuenta que todo el tiempo es miedo, ansiedad, pero también te están implantando algo que no te estás dando cuenta quizá, la culpa, la culpa de ser tú, la culpa de estar ahí sin hacer nada, la culpa de verdaderamente estar como si nada porque esto es lo que nos quieren implantar los medios, esto es lo que implantan finalmente a la sociedad, esa culpa de que te mereces todo lo que te está pasando. Cuando tú dejas ir todas estas emociones negativas de ti, estas culpas también, es cuando subes tu frecuencia, es cuando lo sientes internamente, cuando tú dices, ok, estoy aceptando que estoy bien, que no necesito de nada externo para estar bien y es cuando tú lo aceptas y sientes finalmente este nuevo comienzo, este nuevo tú, dices, este verdaderamente soy yo, esta persona que está ahora, este sentir, ahora sí soy yo y no soy yo a la vez. Aquí fue donde me di cuenta que el papel de víctima o victimización también es una frecuencia bastante baja que no te permite obviamente llegar a estos estados porque es todo lo contrario a esto, es mantenerte en ese nivel de culpa, también de hacerte sentir que el mundo te debe algo también porque el mundo no te debe nada, nada de esto es tuyo, ni te pertenece, ni siquiera tu propio cuerpo te pertenece, estás en una ilusión donde nada te pertenece y lo único que puedes hacer es estar agradecido, estar disfrutando del juego y mantenerte en esas frecuencias bajas de culpa, victimización, de ansiedad, miedo, depresión, todas esas frecuencias cuando tú las dejas ir, cuando tú ya ni siquiera te las crees, cuando tú dices, esto es lo que yo no quiero en mi vida y lo mandas a volar, es cuando realmente sientes que algo en ti cambió, cuando algo sientes en el interior, lo sientes verdaderamente porque no hay manera de describir esa sensación, ese estado de conciencia e inmediatamente dices, esto es algo completamente increíble y a la vez estás agradecido, a la vez estás bastante bien e internamente sabes que algo pasó, no va a volver a ser igual y que tú no vas a querer volver a bajar esos estados de tercera dimensión o carnales si los queremos poner dentro de algún contexto, tú ya no vas a querer volver a estar ahí, tú simplemente vas a querer estar bien. En ese estado tú puedes saber hacia qué o cómo diriges tus emociones y también sabes qué es lo que absorbes, qué es lo que no y también cómo ponerte neutral ante las cosas porque es muy fácil ponerte neutral y que te estén diciendo cosas y tú no haces caso, tú simplemente estás dejando pasar todo eso y estás en un papel de neutral en donde sabes que por qué te tendrías que tomar las cosas personal si ni siquiera este cuerpo existe y estás en algo que no es real. Ser neutral no quiere decir ser indiferente porque muchas personas me han llegado a decir oye pero es que ser neutral es como que te valga madre y no, no es que te valga madre, es un estado mental, es una paz mental, es una paz interior en donde lo externo no te afecta. Es totalmente distinto a ser indiferente. Ser indiferente es que sí te valga, que sí te valga absolutamente hasta tu persona, que te valga todo, todo y por esa misma indiferencia comiences a hacer actos que sean no beneficiosos para ti ni para los demás que están afuera. Cuando tú llegas a esa neutralidad tú ya no permites que tus emociones te gobiernen. Tú ya sabes qué emociones usar, cómo usarlas y cómo sentirlas. Tú ya has llegado a ese estado en donde tú ya te conoces tan bien que sabes cómo son tus emociones y te conoces tan bien que sólo tú te conoces tan bien y que nadie más te va a conocer mejor que tú. Vas a ver cómo son tus emociones y qué es lo que piensas no importando qué es lo que piensen los demás o crean de ti porque eso ya es perspectiva de los demás. Tú ya sabes internamente qué es lo que está pasando y qué es lo que no. Es por esta razón que en ese estado es difícil de explicarlo mis queridos Mice, por mucho que yo haga videos acerca de esto es realmente difícil ponerlo en palabras porque es algo que es completamente interno. El subir la frecuencia es algo interno, no es algo externo. Sí se refleja externamente cuando estás subiendo tu frecuencia sin embargo no son dimensiones físicas las que uno está esperando son todos estados mentales y les puedo decir verdaderamente que la quinta dimensión es justo cuando tú tienes perdón y autoperdón hacia los demás cuando dejas todas las frecuencias negativas atrás cuando tú ya no tienes culpas, ansiedades, miedos, depresiones ya no estás cargando con nada negativo tú ya sabes que te paraste en la quinta dimensión y que la quinta dimensión es un estado mental no es un estado físico como lo es la tercera si lo queremos ver así por dimensiones por ponerlo en algún contexto simplemente los que hacemos este tipo de contenidos estamos aquí para compartirles cómo lo hicimos nosotros y cómo puede ayudarles a ustedes también porque finalmente como lo digo siempre la verdad está dentro de cada uno de ustedes y es algo que ustedes tienen que encontrar dentro de sí mismos y ustedes tienen que cruzar esas puertas cada uno de ustedes sabe lo que ha hecho lo que no ha hecho qué es lo que tiene que perdonar qué es lo que tiene que dejar ir qué es lo que tiene que soltar cada personaje es distinto y aún así vamos todos hacia el mismo camino que es descubrirnos a nosotros mismos y si algo no les gusta de ustedes mismos tienen el poder total y completamente de cambiarlo cuando ustedes quieran no estén cargando con cosas que no les corresponden el pasado ya fue así que ustedes sean una nueva versión de ustedes mismos el día de hoy y demuéstrense a ustedes mismos con disciplina así que mis queridos Mice muchísimas gracias por estar aquí un día más en estos vídeos gracias por sus buenas vibras por sus comentarios por todo lo que me aportan muchas gracias mis queridos Mice y muchas gracias también a los Patreons y ya también estoy subiendo contenido en esa plataforma y bueno mis queridos Mice antes de despedir este vídeo quiero decirles que acabo de abrir esta nueva plataforma que se llama Tik Tok en donde estoy subiendo todo tipo de contenido desde rutinas para hacer en casa de guitarra hasta alguna que otra cosa de volando con los Mice para que pasen y lo chequen porque hay contenido ahí también gracias por apoyar y esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes nos vemos en el próximo vídeo y y y y y